Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Y por último, me gustaría hacer un agradecimiento muy especial porque sin esa confianza ciega en mí, sin ese amor verdadero, yo hoy no estaría acá recibiendo este premio. Muchísimas gracias de corazón a corazón a mi público, a la gente. Gracias. ¡Vamos! ¡Ritmo! 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 ¡Gracias!